El periodismo digital El periodismo digital El periodismo digital Sabías que el entorno virtual de aprendizaje ha roto barreras espaciotemporales, ya que cualquier persona que cuente con un dispositivo electrónico y conexión a internet puede formarse en una educación de calidad. El periodismo digital El periodismo digital Este sábado 6 de marzo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Participa a través de las plataformas digitales de la Universidad. UAPA, la Universidad Virtual de la República Dominicana. La Universidad Abierta para Adultos UAPA te invita a la 61ª graduación ordinaria virtual. Transmisión en vivo por telecontacto Canal 57. Viernes 19 de marzo, 3 de la tarde. Retransmisión sábado 20 de marzo, 4 de la tarde. Y domingo 21 a las 12 del mediodía. UAPA, la Universidad Virtual de la República Dominicana. UAPA, la Universidad Virtual de la República Dominicana. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan a esta hora en Radio Guapa, especialmente a nuestros participantes y facilitadores de la universidad. Bienvenidos al programa de tutoría virtuales coordinado por el Departamento de Formación General y el Departamento de Evaluación de los Aprendizajes. Este programa se transmite por Facebook y por YouTube. Hoy tenemos un importante tema que se titula El rol del agrimensor en la industria de la construcción. Dirigido por el ingeniero Daniel Milne. Daniel Milne es ingeniero civil egresado desde la Universidad de Carabobo, Venezuela, con más de 25 años de experiencia en obras de construcción. Se ha desempeñado como director de obras, inspector y proyectista. También es facilitador de la carrera de agrimensura de la Guapa. Así que le damos la más cordial bienvenida y agradecemos de antemano que el profesor esté con nosotros acompañándonos hoy. Adelante. Bueno, buenas tardes y gracias por la oportunidad de compartir este espacio conmigo y con los que nos están escuchando, especialmente a mis estudiantes de Guapa y a todo el público que se esté sumando. Vean, la ponencia o la pequeña disertación que voy a hacer hoy que se titula El rol del agrimensor en la industria de la construcción o también pudiéramos decir el papel del agrimensor en proyectos de ingeniería de construcción. Me gustaría comenzar con una pequeña reseña histórica que ya la sabemos pero nunca está de más. La agrimensura se remonta a los tiempos de la cultura de Egipto es donde se tienen las primeras nociones de agrimensura. Ellos cuando dejaron, cuando la humanidad dejó de ser nómada y comenzó a permanecer de forma estática en emplazamientos normalmente cercanos a los ríos o en el caso de la civilización del antiguo Egipto en los valles del Nilo, en la cuenca perdón del Nilo. Ahí se comenzaron a ver los desarrollos porque es que descubrimos la agricultura y se comenzó a sembrar y bueno cuando se comenzó a sembrar se comenzaron a demarcar espacios espacios de siembra y ellos con los instrumentos que tenían en la época, me refiero a cuerdas o cordeles, cabullas, hacían utilizando estos materiales, hacían la demarcación y la medición de sus espacios de siembra. Desde ahí fuimos pasando ellos tanto en la parte de demarcación de sus espacios como en la construcción. La podemos ver en las majestuosas pirámides que construyeron. Ahí por donde ustedes se metan van a ver la agrimensura. Esas son unas obras hechas con un nivel de exactitud y de orientación que para las herramientas y el conocimiento que tenían estas civilizaciones no dejan de asombrarnos. También los acueductos que nos dejaron los romanos, ahí vemos la agrimensura pero en su más fino desarrollo porque estábamos hablando de traer agua a sus ciudades y se traían en la construcción de estas majestuosas obras que hicieron con aquellos arcos impresionantes, pero la gente ve los arcos y ve las obras, pero muy poca gente detalla que son obras construidas siguiendo un principio de mínimas pendientes. Ellos llevan una pendiente constante para solventar los quiebres o los accidentes topográficos que tenía el terreno donde tenían ellos sus reservorios de agua para llevarlo y esto lo hicieron sin los, o sea, utilizando herramientas muy pero muy básicas. Luego, en el avance de la agrimensura, llegamos a nuestros días y podemos decir que las funciones más relevantes de la agrimensura en proyectos de ingeniería civil o proyectos de construcción son, pudiéramos enumerarlas de manera muy general y muy gruesa, como la generación de la cartografía básica para análisis de viabilidad, levantamientos topográficos y relevantamiento de detalles para estudios y proyectos de obra de ingeniería, replanteos para la construcción de obras de ingeniería, mediciones industriales para proyectos, ampliaciones, control, calibración y montaje de estructuras fijas y móviles, proyectos geométricos viales, como diseño geométrico de carretera, trazado de carreteras, en la misma diseño y trazado de curvas circulares horizontales y de curvas verticales también como y como curvas espirales en el diseño, en lo que es el diseño y proyectos viales, viales y con todas estas, con todas estas funciones que desarrolla de lagrimensura no podemos quedarnos con la conceptualización o con el creer que la agrimensura en la construcción es como una actividad de apoyo a la construcción y a la ingeniería, no. La agrimensura desempeña un papel fundamental y en muchos casos hasta protagónico en el desarrollo de proyectos de construcción. Cuando nosotros hablamos de un proyecto de construcción siempre vemos, lo podemos dividir entre el anteproyecto, el proyecto en sí, la ejecución de la obra y el plano de obra concluida. Eso se podríamos decir que en grandes rasgos los pasos que nos llevan a la culminación de un proyecto de ingeniería de construcción. Desde el mismo momento que surge la necesidad de diseñar o de proyectar una obra de ingeniería, en ese mismo instante entra la agrimensura a formar y toma un rol protagónico en esta etapa. ¿Por qué? Porque los proyectos de ingeniería sean proyectos industriales, proyectos viales, hidroeléctricos, de servicios, hospitales, universidades. Todos estos proyectos suponen un espacio físico, suponen un terreno donde se va a emplazar dicho proyecto. Entonces, para conocer cuáles son las características de este proyecto, la primera avanzada de este terreno, la primera avanzada es la agrimensura o la topografía. Es lo que llega primero. Y ahí se generan la cartografía básica para el desarrollo del proyecto. Esto tiene que ver con la factibilidad del mismo, analizar variantes del proyecto, alternativas posibles. Todo esto es la parte que se desarrolla, que el agrimensor desarrolla en la etapa de anteproyecto. Una vez que se tiene toda esa información, que el agrimensor trae a las oficinas de proyecto, se desarrolla la parte de ingeniería del proyecto, pero siempre basándonos en la primera información que trajo la agrimensura, que nos dio la agrimensura. Cuando desarrollamos el proyecto, comenzamos, necesitamos un levantamiento. Cuando comenzamos a hacer ya el proyecto en sí, necesitamos un levantamiento topográfico y de detalle. Nosotros necesitamos conocer cómo es el terreno en su más mínimo detalle. Y eso es lo que hace un levantamiento topográfico. Otra vez van las cuadrillas de agrimensura a este espacio que nosotros hemos escogido o que tenemos como única alternativa para desarrollar el proyecto. Y el agrimensor hace un levantamiento detallado, detallado completo, de todo este espacio, de todo este terreno, tal cual como está. Esa información llega nuevamente a manos de los proyectistas, de los calculistas, y ellos tienen la necesidad, la función de hacer que este proyecto se adapte lo más posible al terreno o al espacio que tenemos, por una cuestión de costos, ¿no? Mientras más tengamos que trabajar sobre el terreno para adaptarlo al proyecto, los costos suben. Entonces, necesitamos que la información que nos dé la agrimensura sea la más relevante y la más detallada posible. Para esto, bueno, el agrimensor utiliza una cantidad de técnicas, unos equipos, en la actualidad equipos muy sofisticados, y para poder tener un resultado lo más confiable posible, para que estos proyectistas logren desarrollar el proyecto como tal. La tercera fase de estos proyectos es la ejecución de la obra en sí. En la ejecución de la obra, ¿qué es lo que tenemos? En la ejecución de la obra, vamos a ver lo que a mí me gusta llamar como un triángulo virtuoso, ¿no? Que es un triángulo que se retroalimenta, que no termina. Mientras dure la obra, este triángulo va a estar, que es el triángulo de, en la ejecución de la obra tenemos que tener control de calidad, topografía, agrimensura, inspección, topografía, agrimensura, y cómputo métrico, que son las cantidades de obra que quien ejecuta la obra tiene que saber para poder cobrar su trabajo. Entonces, esto es un triángulo que no, que se retroalimenta, y en ese triángulo que va en cualquier, en estas direcciones que tenemos, estamos viendo aquí, y en ese triángulo todo eso es pura agrimensura, pura topografía, es lo que tenemos ahí, porque ahí es donde se, con esta actividad de topografía es que se controla esta parte. Cuando llegamos, una vez que, lo primero que hacemos, cuando vamos a una obra de construcción, lo primero que se hace, lo primero que arranca son las obras, las actividades de replanteo. El replanteo, ustedes saben que simplemente el topógrafo, el agrimensor, con los planos de construcción generado por los proyectistas, el topógrafo, el agrimensor, llega al sitio, al emplazamiento donde va la obra, y simplemente pasa lo que está en el plano, lo fija en el terreno. Entonces él tiene que hacer replanteo en la obra, replantear poligonales, replantear ejes de construcción, ejes de referencia. Todo este, toda esta serie de actividades son antes de arrancar la obra en sí. O sea, una vez que tengamos el replanteo de la obra, que sabemos inclusive hacer la poligonal de dónde va a estar, o sea, cuáles son los linderos de la obra en sí, verdad, hasta dónde nosotros vamos a afectar con la construcción, cuál es el espacio, si es una carretera, cuál es el ancho de vía que vamos a tener, el ancho total de la trocha que vamos a afectar, todo eso forma la parte de replanteo. Son marcas que va dejando el agrimensor, que está dejando la topografía en la obra. En el replanteo de edificaciones, aquí vemos en la gráfica, y ahí se ve el replanteo de fundaciones o de zapatas con los ejes de construcción. Esto son, esto es una obra que también, sobre todo en las obras de edificaciones, son obras que son, es una actividad que es repetitiva porque una vez que entran los equipos a trabajar, esas marcas se pierden y el topógrafo tiene que estar recolocándolas y el agrimensor tiene que estar volviendo a colocar las marcas porque los trabajadores, los equipos de esas marcas las tumban, las rompen, las tapan, las mueven. Entonces, como les estoy diciendo, en el replanteo también es una actividad que se reitera, es repetitivo. Tenemos la nivelación, tenemos que nivelar el terreno, tenemos que saber hacer una nivelación completa para ver cuáles son, dónde tenemos, como toda obra lleva una, tenemos que saber a qué altura, cuál es la cota de construcción, en qué cota, en qué rasante van los estacionamientos, las vías, la cota donde va, a qué cota va a estar ubicada cierta edificación. Entonces, tenemos que hacer la parte de nivelación completa. Esto es una planealtimetría completa que tiene que generarse en la parte, comenzando con el replanteo. Volvemos aquí una vez replanteada la obra y arrancamos con la inspección de la obra. Así como hay un equipo de agrimensores, cuadrillas de agrimensores, construyendo la obra, que trabajan con el que construye la obra, con los planos de construcción, los proyectos, por supuesto, depende de su envergadura, pero de proyectos de mediana envergadura hacia arriba, siempre requieren una inspección, una inspección que dé fe o que garantice que el que está ejecutando la obra la está ejecutando según los parámetros, según lo que dicen los planos y con los parámetros de calidad que la misma requiere. Entonces, en la parte de inspección de las obras, de cada obra, también vas a tener un aspecto topográfico de agrimensura que va a estar chequeando cómo va quedando esa obra y da fe que la obra esté quedando bien. En una situación donde se va a hacer un vaciado, por decirlo algo, un vaciado de una estructura y la empresa que está construyendo la obra decide hacer el vaciado sin que lo chequee la inspección de la obra, ese vaciado si queda fuera de sitio, si no queda con la descripción que tiene que quedar, entonces ese dinero se pierde. Tú puedes decir que lo pierde el que construye, que lo pierde, pero la obra se retrasa y cada retraso le cuesta dinero a quien está pagando la obra, aunque tú le imputes esa falla a quien está construyendo. Pero cada retraso en la obra implica mayores costos. Entonces, lo más sano que en este tipo de obras se constate una inspección y cuando tenemos una inspección tiene que haber una inspección topográfica. Y ahí están los agrimensores también. En la parte de control de calidad, miren lo que les decía, ubicación exacta de la estructura, nivelación de tuberías, importantísimo, control dependiente. Toda esta parte, vean, hay proyectos, sobre todo el control de calidad se da en la parte de agrimensura, el control topográfico de la obra, sobre todo en los proyectos industriales. Esto es al milímetro. Por eso es que tienen, necesita un control tanto del topógrafo, de la empresa o el topógrafo que está construyendo como el que está inspeccionando. Yo les pongo el ejemplo. Imagínense, hay obras donde tenemos que dejar en una estructura de concreto armado, tenemos que dejar una base embutida, empotrada ahí. ¿Por qué? Porque a esa base va a ir, va a ser una brida con una pieza que viene del exterior, que viene de importación y eso tiene que caer, eso traen unos flanches con unas perforaciones donde cada, tiene que caer de manera exacta. Si eso no se hace, de esa forma, cuando vayan a instalar, ustedes traen la grúa, levantan, cuando vayan a bajar, esta estructura no cae porque los puntos de los pernos no quedaron bien. Entonces ahí tenemos un costo adicional, tenemos que hablar de demolición, tenemos que romper, tenemos que volver a hacer y todo esto repercute en el costo final de la obra. No es que la culpa es de fulano ni de mengano. Las obras, porque siempre van a tener, la mayoría de las veces se puede solucionar, pero lo que no se puede solucionar es la pérdida de tiempo y el aumento de costos. Ahí no tenemos... Entonces, por eso es que es importante que estas obras en el control de calidad, el control, la precisión, ahí está presente la topografía, la dimensura 100% presente. Nivelación, las tuberías, por supuesto, que tienen que... Las tuberías van a una cota, tuberías tienen pendiente. Si son tuberías de descarga, si son tuberías de servicio, pueden ser tuberías de cable o tuberías de gas o PIRAC, todo eso necesita un control, una nivelación y un control de cotas. Las cotas, el control de cotas de vaciado, de columnas. A veces la gente no se percata de lo importante que es esto. Y entonces, cuando en obra de construcción, por no controlar la cota de vaciado, muchas veces, el vaciado queda por encima. Entonces, no, bueno, si quedó por encima, entonces tenemos lo que no hay tanto el problema, porque tú puedes romper, demoler ese concreto y llevarlo a la cota. Pero donde el problema se agudiza es cuando quedas por debajo. La cota de vaciado está por debajo de donde tiene que ir. Porque ahí sí la cuestión se complica mucho más porque te está generando una junta, una junta fría que tú no tenías diseñada. Entonces, ahí el problema es mayor. Entonces, todo este tipo de, digamos, de imprevistos, no son imprevistos, se evitan teniendo un control de calidad, un control estricto, un control topográfico. Todo esto se puede controlar. Miren, los controles de aplomado y controles de asentamiento. Aquí yo pongo aquí, aquí está esta fotografía de la torre inclinada de Pisa, en Italia, en la ciudad que lleva su nombre. Aquí tenemos, vean, esta obra, cuando ustedes la ven así, no es una obra monumental, como se quiera. Hay torres mucho más grandes, hay toda obra. Lo importante es que esta obra, esta torre, por un problema de asentamiento del tipo de suelo, esta obra se fue inclinando porque se fue asentando. Ellas lograron, porque ellas, estos asentamientos diferenciales, la arcilla se va asentando milímetros y milímetros, puede pasar, pero lo cierto es que esa torre, si no se intervenía, se iba a caer. Tarde o temprano, el ángulo, alcanza un ángulo donde ya no se puede, donde ya el peso la vence y viene para abajo. Y se hubiera perdido una de las grandes atracciones turísticas que tiene Europa. Bueno, esa obra, se hicieron unos trabajos en la década, creo que son las décadas de los 80, los ingenieros de cimentaciones y de suelos de Italia son mundialmente reconocidos, son de los mejores del mundo. Y lograron estabilizarlas utilizando un sistema de gatos hidráulicos y de resortes, una cuestión muy complicada que funcionan. Pero lo cierto es que ese control se hace prácticamente, no sé, semanalmente, se hace el control de ese aplomado. Siempre se está tomando el control de inclinación de la torre, siempre se está midiendo. Y eso es agrimensura de precisión, ahí se están tomando y se está midiendo el ángulo, este que ustedes ven ahí, el ángulo de cómo se, si se mantiene, porque ese es el ángulo máximo de inclinación que puede soportar la torre. Me imagino que tiene sus factores de seguridad, pero ellos lo mantienen ahí. Cuando se mueven, vuelven a intervenir en el sistema que pusieron y vuelven a llevar la torre a su sitio. Entonces vemos cómo se sigue retroalimentando el proceso de ejecución, lo que es el control de calidad, lo que es la infección y finalmente el computométrico, que es a donde aquí pongo yo una sección transversal que sería lo que tiene que ver con el computométrico de un movimiento de tierra. Eso es lo que hace el agrimensor también. El agrimensor cubica, cubica, vaciado, volúmenes de concreto, cubica, los volúmenes de concreto, cubica, movimiento de tierra, todo lo que son cálculos de cortes, de excavación y cálculos de terraplén, en construcción de terraplén, todos son cantidades de obras que tiene el topógrafo. El agrimensor es el que tiene que llevar esta información a la empresa con que trabaja para que la empresa pueda generar las facturas respectivas. Aparte del control de rasantes, aparte de todo eso, también el agrimensor tiene que estar controlando el computométrico. Las cantidades de obras son responsabilidades específicas de la agrimensura. Ellos son los que, por eso es que ellos tienen, y esta es una actividad sobre todo en vialidad, sobre todo en vialidad, es una actividad que no para, no para la agrimensura en vialidad. La agrimensura, digamos que es el kit de la obra. La obra avanza a medida que la agrimensura, la topografía avanza. Si la topografía se para, se para la obra, aunque esté trazado y esté marcado todo. Porque siempre en este ciclo, en el movimiento de tierra, el agrimensor tiene que tomar, hacer nivelaciones, permite el equipo que trabaje, que se mueva la tierra y después tiene que volver a nivelar otra vez. Es una cuestión que no para hasta llegar al término del trabajo. Y eso se hace en el movimiento de tierra, se hace cuando se construye la subrasante, la base granular, e inclusive en el asfalto cuando se coloca por capas. Cuando son, porque a veces no son solamente, no es solamente la capa base de asfalto, más la carpeta de rodamiento, sino a veces el asfalto cuando son espesores muy grandes, hay que meterlo en varias capas. Y entonces ese es un control topográfico de agrimensura. Entonces, como les quería, desde el principio les dije que el rol del agrimensor en los proyectos de ingeniería, en la industria de la construcción, es un rol fundamental. No es un rol de servicio, no es un rol que yo llamo un agrimensor si lo necesito, ya llamo un montón para que me tome unos puntos. Eso vale cuando son obras de muy, pero muy, cuando son obras muy pequeñas. Pero cuando son proyectos de cierta envergadura, la agrimensura es, forma parte fundamental del equipo multidisciplinario. Está en todas las etapas, en la etapa de anteproyecto, en el proyecto, en la ejecución. Y otra parte que noto que decía los planos como obra construida. Finalmente, en los planos como obra construida, cuando nosotros vean todos los proyectos, todos los proyectos, cuando salen a ejecución, normalmente tienen variantes. Yo les puedo garantizar que, bueno, no voy a decir en el 99, en el 100%, los proyectos nunca se ejecutan según los planos de construcción. Los planos de construcción son los que genera el proyectista, la empresa que hace el proyecto. Normalmente ellos generan unos planos, pero por muy buena que sea, que sea la ingeniería que tomaron, la topografía que hicieron, los levantamientos, que sus cálculos estén perfectos. Normalmente siempre hay variantes, hay imprevistos, ni de los que uno no se imagina. Imprevistos tales como que si es una carretera, entonces hicieron una expropiación, pero hubo una persona que no quiso vender, un señor que tiene una casita ahí, y viene el proyecto y no quiso vender y se agarró de ahí y dice, bueno, para expropiar este señor sale más caro que hacer una variante a la obra, hacer generar una curva en tal progresiva y le sacamos y volvemos a tomar el alineamiento de la vía. Ahí tienes, porque eso no estaba previsto. Eso no estaba previsto, entonces tuvo que hacerse una variante. Entonces, cuando se hacen todas estas variantes, cuando fueron a poner, de repente la obra llevaba, por decir algo, una descarga de agua servida, y cuando fueron a poner la descarga de agua servida, se dieron cuenta o resultó que donde iban a descargar ya no pueden descargar, que se equivocaban, que la cota está por encima de la cota de descarga, y tuvieron que sacar la tubería de descarga por otra parte, por una parte distinta de la edificación o del proyecto, ahí tienen otra variante. Entonces, son variantes que no se ven, que nadie sabe, pero que se hicieron durante la construcción y la ejecución de la obra. Una vez que eso queda listo, la obra queda construida, entra el equipo de agrimensores a volver a tomar todos los detalles de esta obra, todos los detalles, todas las coordenadas, todas las alturas, todo otra vez para que entregar los planos definitivos de la obra. Muchas veces nos ocurre, a mí particularmente me ha pasado, que vamos a hacer una obra y tenemos, son los planos de diseño, los planos de construcción de la obra. Y te dicen, no vale, por esta pared, no, no, por ahí no pasa nada. Y cuando tú agarras y vas a tumbar la pared, lo primero que te consigues son todas las tuberías de electricidad. ¿Por qué? Porque cambiaron las tuberías, no las pudieron pasar por donde iban a pasar originalmente, hicieron una variante, pero cuando hicieron los planos, le entregaron los planos, se quedaron con los planos de construcción, no entregaron los planos con las variaciones que tiene la obra. Eso por decirle algo. Entonces, finalmente, cuando antes que arranque el proyecto, ya están los agrimensores. Y una vez que el proyecto ya terminó, ya si es una plaza comercial, si es un hospital, ya está atendiendo, es una plaza comercial, ya tiene gente entrando y saliendo y todavía, ustedes si se fijan bien y ponen el ojo, van a ver seguramente a alguien con un equipo, con una estación, con un nivel, con su chaleco y con unos ayudantes tomando y viviendo. Entonces, bueno, muchas gracias. Hasta aquí está mi presentación. Muchas gracias a la coordinación de programas de tutoría virtual, a la profesora Ana Tavares, a la profesora Esther Morales. Muchas gracias por haberme invitado a compartir con ustedes esta pequeña disertación del día de hoy. El micrófono, Esther, por favor, está silenciado. Esther, el micrófono está silenciado. Ok, muy bien. Muchas gracias, ingeniero Daniel Milne, por esta interesante disertación, presentación, tema. Le diré que aquí tiene usted algunos fanáticos que han estado escribiendo, diciéndole que realmente es un buen tema, interesante tema. También tienen una pregunta. Todos los que nos están escuchando sabemos que estamos en vivo. La pregunta, una de las preguntas que me pareció, bueno, vamos a destacarla. Le están preguntando cuál es la diferencia que hay entre un agrimensor y un topógrafo. Si fuera tan amable de respondernos, ¿verdad? O responderle en este caso a la persona que hizo la pregunta por el chat. Ok, bueno. Bueno, esto ya es meterse un poquito en aguas profundas. Bueno, yo lo que, porque siempre hay una, hay como un gran debate en esto. Sí, sí pienso que la agrimensura va más allá de la topografía, a mi criterio. Un agrimensor es una persona que, aparte, si nos remitimos al, por ejemplo, al perfil del egresado de la Universidad de Guapo, aparte que debe salir con unas competencias en el área de topografía, en el manejo de equipos, en todo lo que hemos hablado, también tiene competencias en ciertos ámbitos legales. El agrimensor, además de ser un técnico, un técnico que va al campo y ejecuta un trabajo, también hace una, una, tiene un desempeño en la parte legal. Ellos hacen deslinde, se mueven con, con, con documentos, se mueven con, con, con la parte de, de los catástroos, el catástrofe con todo eso. Y el agrimensor tiene, tiene una dimensión mayor al topógrafo. El topógrafo es más técnico. El topógrafo es más del campo, más de, más de número, más de manejo de equipo. El agrimensor maneja esto, debe manejar esta parte y por encima de eso, maneja una parte legal y una parte de, de, de otros aspectos que el topógrafo en sí no maneja. Espero les da una respuesta. Ah, bueno, por allí les responden que muchas gracias por la explicación. También tiene uno, un mensaje de saludo desde Venezuela, de Eveline Milne, que la está saludando. Para qué? Es mi querida hermana. Ah, ok. Besos y abrazos. Sí. Ok. Bueno, yo, a mí, yo particularmente quiero hacerle una pregunta para ver cómo usted, ¿verdad? Nos apoyaría en responderla. Pero, ¿son importantes las matemáticas en la agrimensura? Las matemáticas, por supuesto, son, de hecho, son la base de la agrimensura. Recuérdate que la agrimensura, cuando decimos medir terreno, miden, cuando hablamos de medir, estamos hablando de matemáticas, simplemente, cálculo de áreas, es una, cálculo de áreas, es matemática. El cálculo de cotas, todo eso tiene que ver con matemáticas. Por supuesto que sí, están íntimas e inexorablemente ligadas. Imposible separar una cosa de la otra. Lo que pasa es que mucha gente trabaja agrimensura, apaga la topografía y piensa que no está haciendo cálculos matemáticos, porque ahora todo se hace con unos equipos, con una tecnología. Pero les decía que cuando entré, cuando introduje la parte de los antecedentes o de la agrimensura, los egipcios y los romanos no tenían equipo. Y ellos tenían que calcular con las, con el conocimiento matemático que tenían en la época. Por supuesto, la matemática y la topografía y la agrimensura son dos, o sea, la agrimensura es matemática, matemática, en su parte de medición. De hecho, agrimensura, la palabra mensura significa medir. Y los grandes medidores, los grandes, los expertos en medir son los matemáticos. Sí. Bueno, a propósito que usted ha mencionado la tecnología, le pudiera preguntar qué importancia tiene la tecnología en el desarrollo de la agrimensura? Si pudiera ampliar un poco eso, ese tema. La tecnología en el desarrollo de la agrimensura? Bueno, claro que la tiene, por supuesto. Miren, eso inclusive se pierde de vista. Y los avances tecnológicos en el área de agrimensura van a la par con los avances tecnológicos en todas las áreas que hay. El poder utilizar antenas, radares, drones, georreferenciadores, todo ese tipo de estaciones total, claro que tiene. GPS, por supuesto que tiene una 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 importancia. Bueno, que no decirla no, 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 no pudiera porque no no tengo. Es súper importante. Uno no sabe dónde va a terminar esto, pero como digo esto, también les digo otra cosa. Los avances, la tecnología y esto siempre se los voy a decir. Aquí hay un partido, un estudiante mío tiene que decir ahí está el profesor otra vez con el con el con el tiqui tiqui. La tecnología no sustituye los fundamentos. Nosotros tenemos que aprender desde los fundamentos. Eso que es la pregunta anterior que me hicieron, que qué importancia tienen las matemáticas. Tenemos que tener. El que quiere ser agrimensura y quiere trabajar bien topografía, tiene que conocer geometría, tiene que conocer trigonometría, tiene que tener el conocimiento. Ven, para ver si me puedo, ya que me pidió que me pudiera expandir en la respuesta. ¿Cómo se resolvían problemas de perpendicularidad? En un momento tú le puedes decir a un agrimensor, a un topógrafo, que te deje, te marque un cuadro, un rectángulo dentro, dentro de un, de un, de una parcela o de un solar que marque un rectángulo perfecto. Y a lo mejor te va a pedir que necesita un equipo, que necesita una estación, que necesita aquello. Claro, por supuesto que se hace más fácil, pero si no la tienes también la podemos, eso también lo podemos resolver. Eso nos lo enseñó Pitágoras hace, no sé, tres mil años. O sea, nos enseñó como, nos enseñó el triángulo rectángulo, nos regaló su teorema, nos habló del famoso triángulo 3, 4, 5, y con eso un agrimensor se defiende si no tiene, simplemente con una cinta métrica. ¿Cómo podemos calcular el área de un terreno sin equipo? Por supuesto que se puede calcular de manera muy aproximada, o también con una cinta métrica o flexómetro, como también llaman. Tú puedes agarrar y medir esa área y que no tiene por qué ser un área con una forma regular fácil de calcular. O sea, me refiero, no tiene por qué ser un triángulo, un rectángulo, un trapecio. No, puede ser de la forma como quiera el área, de la forma tan caprichosa como pueda, pero lo que sí podemos hacer es triangular, construir triángulos adentro de esta área. ¿Verdad? Y con triangulando y con una cinta métrica y mediendo los tres lados de cada uno de esos triángulos que nosotros formamos adentro, nosotros podemos calcular el área. Eso nos lo enseñó Herón de Alejandría hace sobre 200 mil años atrás también. Entonces, se pueden solucionar. Estos son los fundamentos, los fundamentos. Ahora, yo no te voy a decir a ti que tú vayas a trabajar y te voy a dar una cinta métrica y una plomada y un nivel de manguera para que vayas a trabajar. No, eso no tiene ningún sentido. Ahora tenemos la tecnología, pero los fundamentos no los podemos perder. Siempre tenemos que estar pendientes. Yo no sé si con esto le doy respuesta a su pregunta. Bueno, espero que sí, porque realmente el mensaje sobre todo va para todos los interesados en poder participar en este programa. Yo le diría pues que me encantaría para el cierre que usted pudiera decirnos qué mensaje le daría a usted a un estudiante que estuviese pensando en estudiar agrimensura en la UAPA. Bueno, el mensaje. Primero le diría la UAPA es una universidad que le permite, que le permite por su condición de universidad abierta y a distancia. Que usted puede realizar sus actividades, si trabaja, si estudia otra carrera, usted puede estudiar en UAPA esta carrera que es una carrera muy comprometida. La UAPA creo que en el país es la universidad que tiene los equipos de tecnología más avanzada. La UAPA tiene todos los equipos georreferenciadores, cabezales, GPS, estaciones totales, drone, tiene todo. Ustedes pueden acceder a esa. Una vez que entran en la universidad o tienen acceso a toda esa tecnología, no solo a verla, a manipularla, a trabajar con ella. Ok, profesor. Y en concreto, porque no solamente diría yo en la UAPA, pues de esa manera planteé la pregunta en cualquier, en todo caso, en cualquier universidad. Como tal, ¿qué le diría usted a un estudiante que quisiera? O sea, que él tiene la, sí, la idea de que quiere estudiar agrimensura. ¿Por qué la agrimensura en definitiva? Bueno, la, la agrimensura es una, vean, al, aquí hay dos, dos, digamos que dos, dos grandes sectores donde se desarrolla la agrimensura. Una es la industria inmobiliaria. Por eso les decía que el agrimensor, el agrimensor tiene las competencias del topógrafo más unas competencias que le permiten entrar en la industria, en el área, en el área inmobiliaria, porque se maneja con, eh, 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 catastro, se maneja con deslinde, se maneja con compra-venta de, 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 solares o terrenos o parcelas. Entonces, esa es, esa es un área, pero también está la otra área de la construcción, esta que le, que le, y por ahí hay un, un espacio muy, pero, inclusive yo considero que es muchísimo mayor al, al espacio que nos ofrece la parte inmobiliaria. La parte de la construcción, mientras haya construcción, va a haber agrimensura. Yo, eh, eh, eso no lo, eso es una verdad como, como un templo, pues eso no se puede discutir. Siempre que haya, eh, 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 movimiento de construcción, donde haya, el, desarrolla la construcción, eso va de la mano con la agrimensura. Va a ir de la mano, siempre va a ir de la mano de la, como la, de la agrimensura. Desde el punto de vista inmobiliario, porque las construcciones, como les dije hace rato, requieren de un espacio donde emplazarlas hasta, ante proyectos, proyectos, ejecución de obra, control de calidad y todo esto que hemos hablado. O sea, por supuesto que hay una, hay un nicho de trabajo en la agrimensura. Claro que la hay. El que quiera, el que tenga, le guste, el, está, yo siempre recomiendo esto. Entonces, y además que es un área que ya es, eh, muy bonita y deja muchas satisfacciones también. Ah, bueno, muchas gracias, ingeniero Daniel Milne, por haber presentado este tema, el rol del agrimensor en la industria de la construcción. Gracias a todos los que nos han acompañado en la tarde de hoy. Y bueno, este, otra vez los esperamos para un próximo programa de tutorías virtual. Gracias, de verdad, por su participación. Gracias a ustedes por invitarme y gracias a todos los que tuvieron la amabilidad de escuchar. La Escuela de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, en el marco de su 26 aniversario. Te invita al evento UAPA de 2021. Charlas, conferencias, talleres y proyectos tecnológicos para nuestros participantes este sábado, 6 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Participa a través de las plataformas digitales de la Universidad UAPA. UAPA, la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, te invita a la 61ª Graduación Ordinaria Virtual. Transmisión en vivo por Telecontacto Canal 57, viernes 19 de marzo, 3 de la tarde. Retransmisión sábado 20 de marzo, 4 de la tarde. Y domingo 21 a las 12 del mediodía. UAPA, la Universidad Virtual de la República Dominicana. Decidí estudiar periodismo digital porque es una carrera que abarca varias disciplinas como son la producción audiovisual, la televisión, la radio, la redacción. Lo que más me motivó es que me apasiona la creación de contenidos, la redacción y la investigación. Y el periodismo me permite ejercer esas pasiones. ¿Sabías que el entorno virtual de aprendizaje ha roto barreras espaciotemporales? Ya que cualquier persona que cuente con un dispositivo electrónico y conexión a internet puede formarse en una educación de calidad. Día del ArcadioFlades. Día del ArcadioFlades.